Muchas gracias a todos los que habéis venido hoy y quería que iniciáramos como venimos haciendo ya tradicionalmente cada año, con una primera apuesta en común de aquellas cosas que tratamos de hacer cada año diferentes, intentamos que sean mejores y que de alguna manera tengan que ver con lo que vosotros estáis haciendo y que da sentido a aquello por lo que estamos aquí. A nadie se le escapa y en los últimos 4 o 5 discursos o conferencias que me he metido entre pecho y espalda este año, al inicio de cursos académicos, en actos institucionales, la gran palabra que reina todo es la del desconcierto o la más griega crisis y parece que todos nosotros estamos pendientes de qué es lo que va a pasar de manera inminente y esperando que alguien haga algo por nosotros y que el mundo se solucione de alguna forma espontánea, igual que parece que se ha estropeado de forma espontánea. Ninguno parecemos sentirnos responsables de que esto haya ocurrido, ninguno parecemos tener en nuestra mano la llave para arreglarlo, igual que no tuvimos un momento el martillo para estropearlo y está todo el mundo esperando cuando llega ese momento. La gente difícilmente sabe cuál es el lugar en el que está. Bien, pues yo te digo que estamos aquí y estamos o estás donde tú deberías estar, que es en ti mismo, tú eres la herramienta, tú eres parte de ello y si hay un mapa que te lleva a algún sitio, no hay otro sitio que partiendo de dentro de ti. Cada uno en el compromiso, en la labor que nos toca, al que es dando clase es dando su mejor clase, al que es recibiéndola y presentando los trabajos de la mejor manera, al que está en la bolsa de trabajo está facilitando el mejor trabajo, al rector dirigiendo de la mejor manera que sabe. A mí me corresponde tratar de que nos encontremos y tratar de saber desde ahí qué es lo que podemos hacer. Por eso esta reunión y por eso estabais todos invitados a que podamos ver cuáles son los pasos, porque el camino que hacemos no es un camino de exclusivamente dar, sino que es un camino de acompañamiento. Sabiendo que partimos de ahí es más fácil y por eso yo creo que está muy sabiamente escogido la imagen que nos ha regalado Marta, se nos sale un poco pixelada, y es aquella cosa que comentaba y me habréis oído alguna vez decir en clase Albert Einstein cuando decía que en el colegio aquella cosa que le transformó la vida fue el día que el profesor de física sacó una brújula y la plantó encima de la mesa y le dijo a este objeto, aparentemente tonto, siempre sabe dónde está el norte. Le puedes mover, poner de una manera, de otra, puede no saber nada de nada, pero sabe dónde está el norte. Y sabiendo dónde está el norte no quiere decir que todos vayamos a ir al norte, quiere decir que a lo mejor nos interesa ir al sur, pero sabemos cómo se va al sur porque sabemos dónde está el norte. O podemos ir al oeste o podemos quedarnos dónde estamos. Pero por lo menos sabemos dónde está marcado ese lugar que nos dice qué es lo que podemos hacer en ese momento. Hoy, si preguntas a la clase política o si preguntas a los rectores de las universidades, están siendo momentos bastante complicados también dentro de la docencia. Parece que deja de tener sentido el meterse en una carrera porque uno piensa que la inversión de tiempo, esfuerzo y dinero que está realizando, a fin de cuentas no paga. Y que llega un momento en el que uno acaba la carrera y aquello no tiene sentido. Pues en este escenario yo creo que es cuando más sentido tiene el tipo de formación que estamos haciendo nosotros y la manera en la que queremos implementarla de vuestra mano y contando con vuestra colaboración. Porque para nosotros lo importante no es todas aquellas asignaturas que te enseñamos, algunas en las que hay compañeros que hoy están tratando de resolver sus ejercicios pendientes de esa asignatura como si la entrega de mañana fuera a cambiarle su mañana. Y es muchísimo más importante a veces levantar el dedo del renglón y saber qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Y cuánta energía tengo que emplear y en qué otras cosas podría estar empleando mi energía si fuera necesario o si yo tuviera que hacer otras cosas además de las que ya se suponen que de suyo debo emplearme en ellas. Bien, pues en ese camino estamos tratando de buscar el norte con vosotros y hay una cosa que nos distingue que cada vez que pensamos, oye, ¿y como universidad por qué tenemos sentido? ¿Por qué tenemos razón de ser? ¿Cuál es la razón última de nuestra existencia en un tiempo en el que parece que evidentemente esto no es un negocio, la docencia no es un negocio, esto no lo hace la gente para ganarse el pan, o por lo menos no solo? ¿Cuál sería la verdadera cosa que nos hace diferentes frente a otras universidades? Y habréis visto que muchas veces las universidades ahora empiezan a anunciarse todas en prensa, en radio, difícilmente habréis visto anuncios de la UFV, excepto enfermería y en ese caso cordomblé, pero normalmente nosotros no nos contamos en las redes. Y aquellas cosas que vemos en los eslóganes de otra gente, muchas de ellas saben directamente del ideario que nosotros teníamos escrito. Y así hace muy poco, reunidos con Rafa Monjo, que es el director de promoción, leía eslóganes de universidades y decía esto, y nosotros, hombre, ¿y por qué hemos salido en ese anuncio? No, no, esto nos lo acaba de copiar esta universidad, esto lo acaba de hacer esta otra. Que van cogiendo esas frases que quedan muy bien como eslogan, pero qué bueno sería que esos eslóganes se convirtieran en realidad. Lo que ocurre es que lo que es muy difícil es estar detrás de lo que ese eslogan dice. Muchos de ellos hablan de sacar tu mejor versión, de que la asignatura es el alumno, de que forjamos personas, y en cuántas de esas universidades realmente el interés es por cada uno de los que estáis sentado conociendo su vida, sus milagros, sus dificultades, aquellas cosas que le motivan, lo que son sus motores, porque este es el camino que nosotros hacemos contigo. Y de alguna forma tú acabas siendo el cruce de cosas que nosotros traemos al aula, cosas que ocurren dentro del aula, y pasa esa formación que acaba configurando cómo eres tú, en mayor o menor medida. Hay una parte que no depende de nosotros, efectivamente, que es tu poso cultural, que es tu familia, pero hay una parte que sí que depende muchísimo de lo que nosotros estamos haciendo o de la manera en la que nosotros queremos acompañarte ese camino. En esta parte, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues un compromiso normal y corriente sería aquel en el que una vez que te hemos impartido la asignatura, haya películas si te las sabes, y una vez que has salido de la carrera, haya películas si tienes algo que hacer en la calle. Para nosotros ahora se abre un universo nuevo, que es cómo podemos salir a conocer ese mundo que está ahí fuera, que empezamos ya el año pasado a tratar el tema, de qué manera estamos tratando la internacionalización en nuestro entorno, no ya sólo porque parezca que en España hay poco que hacer, que quizá también, sino porque en el tiempo que corre, cuando estornuda Grecia, nosotros nos resfriamos, ya no es Estados Unidos solamente. Cuando algo pasa en Venezuela y hay elecciones, de repente algo nos afecta. Cuando hay una bomba atómica que se está realizando en Corea del Norte, a nosotros nos afecta. Cuando de repente hay unas olimpiadas en Brasil, a nosotros nos afecta. Y todo este tipo de cosas, o somos conscientes de ellas y sabemos que las puertas están abiertas y esperan de nosotros algo, o estamos perdiéndonos una oportunidad importantísima de a lo que estamos llamados. Este año nuestro gran reto, empezó el año pasado, pero este año más fuerte que nunca, está en qué pasa fuera de nuestras fronteras y qué pasa con vuestro trabajo. Para eso hemos puesto las hojitas ahí arriba, os mandé un cuestionario hace unas cuantas semanas y, por desgracia, no tuve tanta respuesta como me hubiera gustado. Queríamos actualizar vuestros datos de correo electrónico personal, vuestros datos de la UFV, los teléfonos de contacto, todo aquello que fuera posible, para poder establecer unas pautas de cómo estamos trabajando y de qué manera lo estamos haciendo. Pero esto lo veremos un poquito más adelante. Hace un par de años, algunos de vosotros me preguntó, oye, te veo bastante preocupado. Y la verdad es que lo he estado. Y además a mí se me nota, y soy de los que pierdo peso, y de los que se me ven la cara que estoy preocupado. Y me pareció incoherente. Llegó un momento que esa pregunta de uno de vosotros me hizo pensar, oye, ¿y cuál es la razón? ¿En qué crees tú y cómo actúas en consecuencia con aquello que crees para que la preocupación no sea tal? Y caí en la cuenta que una cosa que os digo muchas veces y que debería encarnar es que el preocuparse es estar ocupado antes de estar ocupado. ¿De acuerdo? Que lo importante es ocuparse. Lo mejor que puedo hacer, lo único que puedo hacer es tratar de poner en esto la mejor energía de lo que tenemos en los que estamos en la casa tratando de llevar este barco, tratar de buscar vuestra mejor energía y ponerla junta a caminar. Y a partir de ahí, aquello en lo que creo ocurrirá. Bueno, pues a partir de ese momento tengo que deciros que no he exfingido, mi preocupación se ha terminado, mi ocupación se ha aumentado y están pasando cosas que son muy interesantes gracias a ello. Y además creo que estamos en un nivel de comunicación o en un nivel de satisfacción en un montón de cosas que yo antes particularmente no percibía. Por supuesto con un camino enorme por delante por recorrer. Luego he decidido que para qué preocuparme si puedo ocuparme y lo demás tendrá que venir. Me llegó una carta en la que llevamos dos convocatorias de fin de carrera y pocos días antes de que se terminara la primera convocatoria, antes de que saliera nuestro primer alumno fuera de las aulas, le llegó una carta al rector que me mandó y me dijo, mira, me llega una carta de un tipo que conozco que no es nada expresivo y que vino a ofrecernos un convenio a la universidad y que ha tenido contratados cuatro alumnos en su empresa. Y como no es nada habitual que este tío se expresa en estos términos, te voy a mandar la carta para que te la leas. Y la carta decía así, yo creo que no pasa nada por citar los nombres porque a fin de cuentas son compañeros vuestros, y decía, querido Daniel, te pongo estas letras breves para darte la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en la universidad. En esta ocasión quiero referirme a los alumnos de la Escuela de Arquitectura que, con motivo del convenio que firmamos, están haciendo prácticas en nuestro estudio en España y en China. El nivel profesional y personal de estos chicos no es habitual. Manejan muy bien las herramientas de diseño, tienen ideas y cogen al vuelo las sugerencias. Han trabajado en proyectos grandes y pequeños, pero con complicaciones en general, con muy buen criterio y disposición. En estos días, con especial mérito, uno de ellos, Víctor, que entregaba a la semana siguiente, García de Castro, simultaneando la presentación de su proyecto fin de carrera con un trabajo intenso en el estudio, ha dado, además, buena prueba de su capacidad para aguantar el tirón, aportando lo mejor de sí mismo. Los otros dos estudiantes, Manuel Parrondo y Joaquín Monge, están en el mismo perfil. Probablemente, Manuel se vaya a pasar una temporada a Shanghái a partir de septiembre, cuando termine su PFC. Joaquín ya estuvo por allí el año pasado. He felicitado a Felipe por este éxito de la escuela, muy joven, y en esta línea, con seguridad, alcanzará en poco tiempo un renombre que merece. Creo que habéis conseguido un sobresaliente con estos chicos, especialmente en cuanto a esos objetivos que hemos comentado a menudo referidos a la capacidad y voluntad de servir. Bueno, esto que puede parecer un acto de autobombo, no lo hago para decir lo que lo están haciendo vuestros profesores, que también, sino lo digo porque habitualmente nos falta el punto de comparación. En esta empresa llega gente de otras universidades, llega gente de otros lugares, y tendemos a pensar que porque estamos en una casa pequeña, la casa pequeña deja algo que comparar o deja algo que merecer con respecto a las que son más grandes. Bueno, pues yo os digo que mi percepción es, esta es una de varias, porque últimamente he recibido algunas que otras, tengo que deciros que estoy orgulloso de lo que está pasando cuando salís a mediros fuera y cuando salís a contar lo que sabéis hacer y a que se vea lo que ya estáis capacitados para ofrecer, esa capacidad de servicio. Y, dicho esto, hay una frase, los que estuvisteis conmigo, en el, en el, preguntando el espigón de la guardia, una frase que me llegó al alma, sabéis que estábamos pintando, y además esta foto la he escogido a posta, porque algunos de los días que estábamos pintando esto es lo que se veía, no había nada más que niebla, no sabíamos si íbamos a llegar al final de tiempo, a rematar el trabajo, no lo íbamos a llegar, y decidimos qué se iba a hacer y qué íbamos a llegar, teníamos que llegar al día que eran los fuegos artificiales de inauguración de, o de las fiestas del monte, y teníamos un plazo fijo de entrega, ¿no? Bueno, aquello fue un periodo muy interesante en el que hubo un grupo de, de, lo decía antisistema, pero, bueno, un grupo de chavales que habitualmente se reunían en la parte del fondo del muro, a lo que iban habitualmente era, pues, a pincharse, dejaban por ahí sus platas, pintaban todo tipo de obscenidades en el muro, y decidimos a ver si los podíamos integrar en la pintura de ese muro, ¿no? Y uno de ellos iba en silla de ruedas, que era un tipo francamente genial, uno de los que tenía más cabeza, me dijo una frase y dice, tío, es que o te mueves o caducas. Me quedé así pensando, le pintamos su silueta en el muro, le pintamos con su silla de ruedas, y pusimos la frase como un bocadillo saliendo de su boca, le dije, le pedí permiso, oye, ¿te importa que te pongamos esta frase? Y dice, no, no, si es que lo vengo viviendo así en carne propia, o te mueves o caducas. Entonces, tenemos una cierta debilidad por pensar que mañana será distinto y cosas que hacemos hoy no tienen que ver con cómo seremos mañana. Bueno, los que hoy tenemos alma de parado, y cuando digo parado es aquel que no se mueve, aquel que no genera oportunidades, aquel que no está a la que salta, aquel que no tiene contactos, aquel que no levanta la cabeza de lo que está haciendo sin saber ver más allá de su renglón inmediato, aquel tiene alma de parado y la está fomentando. Y cuando digo de parado, digo de persona estática, que cuando uno se pone a trabajar se convierte en parado, que no tiene nada que hacer. Entonces, estamos en un tiempo en el que la universidad es, por supuesto, lo que tenemos que rematar. Es nuestra actividad principal y no podemos desviar la atención de ella. Pero no podemos dejar que nos pasen las oportunidades por encima pensando que ya las cogeré cuando vengan. Y quiero terminar esta primera parte de la intervención diciendo es que mi primer trabajo, y aquí ya meto la parte que tiene que ver con experiencia personal, que creo que a fin de cuentas es de las pocas cosas que os podemos ofrecer de valor, aunque nadie experimenta con azote en culo ajeno. Mi primer trabajo fue fruto de que yo estuve dos años de voluntariado sin cobrar un duro en un sitio donde las calles eran de tierra y comía arroz todos los días. Y no lo hice pensando que aquí era una inversión de tiempo en el trabajo de mi vida, que sería después. Y solamente porque yo estuve haciendo aquello, resulta que sin haber sido nunca el mejor de la clase, porque no lo fui, sin haber sido el que mejor no tatuvo, sin haber tenido sobresoliente en el PFC, cuando volví a España hubo una persona que me llamó para que la ayudara en el estudio a hacer el proyecto más grande que había hecho en su vida, solamente porque pensaba que yo era un tío arriesgado, echado para adelante y que podía tirar para adelante con una cosa como esta que para él también era nueva. Que como sabéis, era Alberto Campo Aeza y la caja general de aguas de Granada. Y pasé a hacer casetas de perros prácticamente, chabolas a dos aguas con un galita, a hacer un edificio de 40.000 metros cuadrados. Con un dolor de tripa que nos pudo contar cómo fue aquello. Bien, pues eso fue no porque yo tuviera un estudiante brillante ni porque hubiera hasta el fin de los días en clase, que también, ni siquiera porque hubiera sido alumno de Alberto, que nunca lo fui. Solamente fue porque él conocía una parte de mi historia que era, este tipo se atreve y este tipo coge la oportunidad. Con esto solamente quiero deciros una cosa, que vamos ahora a ver muchas de las oportunidades que os hemos ido ofreciendo durante el tiempo que habéis visto en la carrera. Hoy es una de ellas. Hay muchas de ellas que pasan por encima de vuestra cabeza que directamente pensáis que no son para vosotros. Os invito a que dejéis de hacer eso y penséis que todo lo que la universidad os ofrece es para ti. Hablaremos de lo que ha pasado con la Bienal de Venecia, hablaremos de lo que ha pasado con el Solar de Caldo, hablaremos de lo que ha pasado con las becarías. Todas estas cosas se te ofrecieron a ti. ¿Qué pasó para que de alguna manera no anidaran en tu hábitat de esto puede ser parte de mi oportunidad? ¿Y de qué manera podemos seguir ofreciéndote cosas que te interesen o algunas de las que tú ya has participado y puertas que tú has abierto, de qué manera se las podemos dejar abiertas a un compañero tuyo? Bien, dicho esto, que era la primera parte que me correspondía, voy a hacer una breve intervención sobre lo que es internacional. El año que viene espero que puedan estar con nosotros en el departamento. En este año estaban cerrando un montón de matrículas, estaban muy liados. Y quiero deciros que hay una cosa que me vuelve a arrojar satisfacción de ver lo que está pasando. Claro, no tenemos registrados los alumnos que han ido viniendo de internacional todos los años de manera informática. Pero es curioso que el primer año que nos visitan alumnos internacional, que fue en el año 2007-2008, tuvimos dos alumnos de internacional que vinieron a estar con nosotros en ese puesto. El año pasado eran nueve y este año tenemos 15 alumnos de internacional. Casi casi venimos duplicando cada año el número de alumnos internacional. Aún así, nosotros tenemos acuerdos con casi 20 universidades de las cuales apenas salís cuatro o cinco alumnos todos los años. Yo creo que es una oportunidad que no deberéis dejar pasar. A algunos ya os queda un poco tarde o quizá no. Pero eso es una cosa que sería muy interesante. Y la razón por la que no hay más destinos o la razón por la que no se abren más puertas es porque esas puertas se quedan abiertas sin nadie que las pase su barco. Y sería muy bueno que nos estuvieran faltando plazas para algunos de vosotros. Uno de los alumnos que nos dejó hace un par de años por motivos económicos para mi desgracia, porque me enteré tarde, me comentaba que no había sido consciente hasta que se había ido a otra universidad de la suerte que había. Nosotros tenemos casi el doble de convenios que tú. Pero tenemos casi 20 veces el número de alumnos que tú por curso. Quiere decir que la probabilidad de que a mí me concedan esa beca es una entre 100 aproximadamente la que tengo de que se me concedan en la UFV. Bien, pues es una oportunidad que no podríais o no deberíamos dejar escapar. Estos son algunos de los destinos con los que tenemos acuerdos bilaterales. Este año, si el viento se nos da bien, abriremos un convenio muy importante con la Universidad de Notre Dame, que es la número 6 del mundo, para hacer un máster con ellos que dura una parte pequeña de la parte final del curso, sobre liderazgo, e intentaremos cerrar con ellos algún tipo de acuerdo para que se pueda ir a una de estas universidades. Claro, meter la cabeza a una de estas universidades no es fácil, y menos en una de las top. Aprovecho para decir que el campus de Notre Dame es 22 veces el tamaño de nuestro campus y que el estadio de fútbol es más grande que el Bernabéu. Tiene 80.000 localidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues, y la razón por la que Notre Dame nos ha abierto sus puertas no ha sido porque teníamos la mejor profesora de historia que también, ni porque tuviéramos la ebullición y la bolsa de trabajo mejor que también, sino nos la ha abierto porque leyeron el ideario y porque les pareció que no había nadie que estuviera haciendo algo equivalente. Y no es que esté puesto en papel, sino que tenemos pruebas para demostrar que lo que estamos diciendo se está haciendo. O por lo menos lo estamos intentando hasta el límite de nuestra mejor capacidad y nuestro entendimiento.